por ahí de mis cobras, Shalom, comenzamos contigo, bueno, ¿a qué región de Colombia pertenece el baile típico el bambuco? Tres, dos, uno, tiempo, ay no, región andina, ¿cómo sí? Ay, no puede ser, ¿un bambuco de dónde sería, Shalom, por ejemplo? Tómalo, punto para León. Y acaban de empatar. Ni estoy, no estoy. Esa es la carita de Shalom cuando recibe ese tremendo baldado en esa catapulta del saber, nada que hacer. Hay más preguntas, hay mucho más contenido en esta catapulta, pero ahora les toca recibir.